Seis horas duró el bloqueo sobre el periférico ecológico, debido a que los vecinos del fraccionamiento Aras del Bosque se manifestaron y detuvieron la circulación para mostrar su inconformidad con la Comisión Federal de Electricidad, debido a que se quedaron sin este servicio por más de 24 horas. Al menos seis automóviles fueron estacionados en medio de esta vialidad con sentido al norte de la ciudad para exigir la reconexión inmediata. Denunciaron que en más de 2.000 casas los alimentos no perecederos se echaron a perder, estuvieron incomunicados al no poder cargar sus dispositivos y a la par no contaban con agua potable, ya que las bombas no funcionaban a consecuencia de esta situación. Hay refrigeradores, hidroneumáticos, no tenemos agua, no tenemos luz, hay un asilo de ancianos que sin luz, si hay algún asilo que tiene que estar conectado a respiradores y eso, escúcheme decirle que ya le pasó porque ya llevamos 24 horas sin energía eléctrica. Esa es nuestra molestia, que nos disculpe toda la ciudadanía aquí en Aras. Revelaron que la problemática fue generada ya que la dependencia federal detectó conexiones ilegales, lo que se traduce al presunto robo de energía eléctrica, por lo que pidieron a los dueños del conjunto pagar la multa de 549.387 pesos por evadir este trámite. Sin embargo, todas las notificaciones fueron ignoradas y se procedió al corte. No han entregado los fraccionamientos a Comisión Federal de Electricidad. Como no los entregan y ellos se cuelgan directamente a los fraccionamientos para que tengan luz, básicamente el alumbrado. Se cuelgan directamente, llega a Comisión y dice, estás en un delicio porque tú alumbrado no lo pagas. Pues no lo pagamos porque lo debe pagar el fraccionamiento, el fraccionador, porque no los ha entregado a Comisión. Los señores están mintiendo. Si el señor tiene un problema personal con los Hakenbeck, que le embarguen a ellos, que le cobren a ellos. Pero ¿por qué a todos nosotros? Los contratos son particulares y esos contratos están pagados. No debemos un solo centavo. Al pasar las horas, los habitantes de Aras decidieron cerrar ambos sentidos del periférico para presionar a la empresa responsable. Situación que expuso a los vecinos, quienes fueron agredidos por conductores de camiones de carga que se quedaron atrapados en el bloqueo. ¡Policía! 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 ¡Ey, autoridad! Ante el escenario de violencia, fue reabierto el paso consentido a Balsequillo. Al lugar, llegó el abogado del residencial, a quien le reclamaron por las afectaciones. Deben quinientos, por el... Deben quinientos, por el... Deben quinientos, por el... Deben mil pesos el... El desarrollador. ¡Que vayan a pagar! ¡Que vayan a pagar! ¡Que vayan a pagar! ¡Nosotros tenemos contratos individuales! Esto que ustedes están comentando, quisiera que lo escucharan ante una instancia, una autoridad... No, no, señores, ¡que vayan y paguen! ¡Que vayan ellos a pagar! ¡Es lo que tienen que hacer! Si hay alguna deuda, allá lo pagamos, pero en la Secretaría de Gobernación. Esta instancia se puede regular. De igual forma, personal de la Secretaría de Gobernación Estatal y elementos de la Policía Municipal acudieron al punto para ser mediadores. Tras una reunión con la Comisión Federal de Electricidad, se acordó que el fraccionador tendrá que pagar o volverán a realizar cortes de luz. Asimismo, tras los acuerdos, los vecinos esperaron a la cuadrilla que reconectó el servicio. Y fue hasta la una y cuarto de la tarde del pasado viernes que fue liberada esta vía rápida. Delfino Nolasco, tras las imágenes, de Slimora Reportera, Telediario Puebla.